Estamos de recorrida por el departamento castellanos, estuvimos en la localidad de Frontera articulando los resultados de una reunión interministerial de todos los ministros con la intendenta con resultados concretos en materia de hábitat, en materia de EPE, en materia de ordenamiento territorial. Ahora venimos a San Vicente y luego estaremos en Rafaela en una reunión nodal con algunos actores de las instituciones de la sociedad civil y particularmente en la localidad de San Vicente visitando a lo que nosotros entendemos una de las comunas más ordenadas y que más ha crecido en este último tiempo. Por eso también nos enorgullece seguir trabajando en conjunto con AIRA. Estuvimos repasando los resultados del pago de las obras menores. La verdad que asfaltar, la verdad que brindar pavimento y brindar condiciones de hábitat a toda la ciudadanía es algo que no es sencillo de hacer y que aquí se está logrando. La compra de la hormigonera en ese sentido va a contribuir notablemente a lograr mejores resultados. Y luego poder seguir repasando grandes obras o grandes resultados para la comuna de San Vicente como lo es la cuestión referida al parque industrial, como lo es la circunvalación que se va a realizar en continuidad con la obra de la ruta de Margarita y también reflejar y resaltar que el ordenamiento territorial que se está dando en la comuna de San Vicente no es algo común, es algo pensado a largo plazo, es algo estratégico y es algo que nosotros venimos alentando desde el CIOT, que es un comité interministerial de ordenamiento territorial, que no muchos comunes lo ven, que solamente aquel que piensa a largo plazo lo puede lograr y por eso destacar que Gonzalo lo está haciendo con San Vicente y ratificar el rumbo en este sentido. Como le decía Gonzalo, estamos cerrando listas, el viernes 9 es el último plazo para hacerlo y estamos muy convencidos de que el Frente Progresista, Cívico y Social cada vez tendrá más listas comunales y municipales para brindarle una alternativa electoral y progresista a todos los ciudadanos santafesinos y muy contento con la gestión del gobernador Lifshitz, que está teniendo una popularidad muy grande y una aceptación muy grande, pero eso nos lleva a nosotros a redoblar la apuesta en materia de resultados de gestión y por eso queremos contar con la mayor cantidad de comunes y municipios que ratifican el camino iniciado.